El 13 de junio se estrenará en Latinoamérica el nuevo servicio de PlayStation Plus y como en nuestra región no tuvimos PlayStation Now nos conformaremos con la opción Deluxe. Esta opción no solo viene con decenas de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, también te permite disfrutar de algunos títulos de cuando chipeabas la consola o en su defecto flasheabas el PSP. La lista está más o menos nutrida, pero faltan algunas opciones que muchos adorarían ver de vuelta. Sí, es una lista descabellada, pero como soñar no cuesta nada, te presentamos 5 clásicos que deberían estar en PlayStation Plus Deluxe. Antes de comenzar, no te amarres, suscríbete, dale a la campanita y ahora sí, comenzamos. Número 5. Chrono Trigger. Uno de los títulos más destacados en la historia de los videojuegos debería aparecer en este servicio sí o sí. Su narrativa, mecánicas de juego y personajes entrañables son apenas una de las muchas razones por las que deberías jugarlo de nuevo. Y mira, si ya están varios Final Fantasy en el servicio de PlayStation Plus Deluxe, ya de una vez que pongan Chrono Trigger, en Square Enix saben que muchos lo jugarán otra vez. Número 4. God Hand. Glover Studio, hoy Platinum Games, no solo es conocido por Okami, muchos expertos los identifican también por God Hand, que curiosamente era dirigido por el mismísimo Shinji Mikami. Sí, el de los Resident Evil. God Hand brillaba no solo por su sistema de combate, también por su intento de añadir esa fórmula de Brawler de la vieja escuela. Gráficamente distaba de ser perfecto, pero eso no le quitaba lo adictivo. Número 3. Dino Crisis. Al momento de que veas esto de seguro ya te enteraste que en Asia promocionan el servicio de PlayStation Plus con una imagen de la protagonista de Dino Crisis. La gente viene pidiendo un remake o remaster de este título dirigido por ese Shinji Mikami, que no sabemos por qué Capcom no se anima a traer de vuelta. Sabemos que muchos lo quieren jugar de nuevo y esta sería la oportunidad perfecta para hacerlo. Número 2. Crisis Core. Final Fantasy VII. No vamos a mentirte, una de las razones por las que queremos de vuelta a este título del PSP es por las implicaciones del final de Final Fantasy VII Remake. La historia de Zack nos cautivó y emocionó, nos dio muchas horas de juego en el portátil que se estaba ganando nuestro corazón con tantas exclusivas. Una nueva generación merecería jugarlo desde PlayStation Plus. Número 1. Metal Gear Solid. Desde 2022 ya no es posible comprar de manera digital ningún juego de Metal Gear Solid, y eso, amable audiencia de Tierra Gamer, es una verdadera lástima. Muchos desean que Sony se ponga las pilas, compre a Konami y reviva Metal Gear y Silent Hill, pero tal vez el primer paso sea que logren un acuerdo o lo que sea para que el inicio de la icónica historia de Solid Snake vuelva y nos haga conectar dos controles al PS4 o PS5. Efectivamente, nos faltaron muchos títulos como los de Sly Cooper, Gran Turismo, Soul River, God of War y mucho más, pero se trata de un top 5, no un top 100. ¿Qué otro juego crees que nos hizo falta? Ya sabes que puedes expresar tu opinión con nosotros en los comentarios y que si compartes llegamos a más gente y hacemos una mejor comunidad. Yo soy Daniel Arias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.